Dama, buen día, ¿el nombre es suyo? A mí. ¿Qué es lo que pasa, mi amor? Con este bebecito que vemos acá, de unos, de ellos siete meses, ¿cuál es la situación? ¿Qué fue lo que ustedes encontraron? La situación del niño es que nosotros veníamos de la zona franca, de buscar empleo, entonces cuando nosotros nos paramos aquí, que íbamos para Guaymate a coger el vehículo, la madre del niño vino y soltó al niño, en un hoyo que hay ahí, frente a su vehículo, entonces el niño venía rodando que iba para la calle, entonces como yo soy madre de hija, yo agarré el niño, lo agarramos para que no cruzara la carretera, para que no le pasara nada, entonces estábamos investigando el porqué, ella lo dejó ahí tirado en el suelo, entonces supuestamente dicen que el país no lo mantiene y el país no quiere el niño tampoco, entonces como yo soy madre de hija, yo lo recogí y lo tengo, hasta segunda orden, y si hay que ir a la fiscalía, por el niño yo voy a la fiscalía. O sea, ustedes hicieron un acto de devuelta samaritana, exactamente, hicimos un acto de devuelta samaritana para que no le pasen al niño, porque también nosotros somos madre de hija y no nos gustaría que algo le pasara, porque él iba a parar a la calle. ¿Arededor de qué tiempo hace eso? ¿Qué tiempo más o menos? Hacen como media hora. ¿Hacen como media hora? Sí. Mi amor, ¿tú tienes algo que decir sobre esta situación? Yo diré lo mismo, porque cuando estábamos parada ahí hablando con un caballero que pasó, y yo vi que ella tiró el niño a un hoyo que iba a cruzar la carretera, entonces yo le llamando al niño y le dije Berkis, Berkis, pero mira, pero ella luego que ya soltó el niño y se fue, le agarró su chancleta y empezó a huir, y yo agarré el niño y le dije a ver cómo agarrarlo, a ver de quién se trata. ¿El nombre sí, yo, dama? Marta Rivera Rodríguez. ¿Ustedes estarían dispuestas a cooperar con el niño mientras alguien lo pueda sustentar? Sí. Departeme así, y yo también, y él quiere hacerse cargo del niño. Claro, porque nosotros somos madre de hijos, y ella que lo abandonó en el mañana, ella no sabe qué ese niño puede hacer por ella. Oíste, puede hacer que ese niño hoy o mañana sea presidente, o sea cualquier tipo de algo que le ayude en el mañana. Porque yo diría que cuando uno tiene su hijo, uno no puede maltratarlo ni abandonarlo así. Oíste, no puede abandonarlo porque tú no sabes en el mañana qué es lo que van a hacer tus hijos por ti. Y por eso fue que yo le eché mano al hijo, porque yo tengo madre y yo tengo consideración a los niños. ¿Por qué esta situación? Yo diría lo mismo porque cuando estaban paradas ahí hablando con un caballero, ¿qué pasó? Y yo vi que ella tiró el niño a un mollo que iba a cruzar a la carretera. Entonces yo le eché mano al niño y le dije a Berki, Berki, pero mira, pero ella es lo que, ella soltó el niño y se fue. Le agarró su chancleta y empezó a huir. Y yo agarré el niño y le dije a Berki, vamos a agarrarlo a ver de quién se trata. Alejandro. ¿El nombre del niño, tú lo sabes? Ale. ¿Qué es el niño tuyo? Mi hijo. Mi, tu hijo. Explícame qué fue lo que pasó, que la madre vino y tú lo tiró ahí. ¿Qué es lo que ha pasado? Oye, el niño, oye, mensualmente yo le daba 500 pesos a ella. Entonces esta semana yo vine y no le podía dar nada. Semanal, semanal. Semanal, semanal. Entonces yo vine y no podía darle esta semana. O sea, tú le daba 500 pesos a semana en lo poco que tú podías conseguir. Sí, porque yo no estoy trabajando. Entonces ahí yo vine a ver si yo podía hallar trabajo ahí. No estoy hallando nada de trabajo. Y entonces ya vino, tiró el niño ahí en el suelo. Y yo no tengo madre aquí. Yo no tengo a nadie aquí. Y no tengo a nadie que me pueda ayudar. Y no tengo nada de trabajo. ¿De dónde tú eres? Yo, yo soy de Daitillo. ¿Qué tiempo tiene aquí? Yo tengo dos años. Con relación a ese niño que recibimos una denuncia de que había sido abandonado por los periodos de la reforma, pues determinamos traer al niño y una persona que llegó, pues supuestamente es el padre, para hacer un levantamiento socio-familiar y determinar los familiares que tiene el niño y hasta qué grado llega la responsabilidad del padre. Si no tiene familia aquí, ¿qué piensan hacer? ¿Se piensan mandar con alguien? Solicitaremos una orden de protección a favor de ese niño y será remitido a CONANI. Ya CONANI se encargará de enviarlo a un centro provisional o de paso hasta tanto aparezca la mamá o se pueda dar en adopción.